Yo no sé por qué lo hizo, o que si sabía que no tenía presupuesto, pues no lo hubiera hecho, ¿no? En la calle Independencia, pues la presidenta que hizo que su obra fue de botar el pavimento, que para qué no bacheara ella, no quería un bacheo, quería exactamente una reencapitación muy bien, pero pues vemos una obra inconclusa. Hemos ido a hablar bien y todo, pero ella nos trató que éramos unas chismosas, que el pueblo de Mexicalcín era un chismoso. Le dijimos que ya queríamos que nos arreglara, porque ella nos dijo que en unas semanas, y nos confirmó que para el día 23 de octubre ya iba a estar, y ya es el momento en que no. Los más afectados que están siendo son las personas mayores, ya han tenido algunos accidentes, es lo que nos preocupa. Como en las banquetas, hay muchas banquetas que tienen tierra, entonces tienen una que bajar. Este es el tránsito en donde vienen los bicitaxis para recoger a los niños de la escuela, entonces también, de hecho, ellos empezaron a tapar los hoyos. Lo hicimos con el fin de tener un poquito más de seguridad, porque, pues como hay mucho agujero, se nos pueden quebrar algún fierro, o las llorrinas se nos doblan, o podemos lastimar a alguna otra persona. Y a lo largo de pasar con los mototaxis o bicitaxis, asustaba mucho a la gente, se lastiman las llantas, la gente se pega en la cabeza cuando va adentro. Es decir, le hago un llamado a la ciudadana para que no le eche ganas a componer las calles. ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudadana para que no le eche ganas a componer las calles? ¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudadana para que no le eche ganas a componer las calles? Pues si bien fue primero con su secretario particular, el licenciado Luis Alberto Valdés. Y él dijo, bueno, que pues sí, sí va a realizar esta obra. Y ya después hablamos con la señora presidenta, pues dijo que sí va a haber este el trabajo. Pero la ingeniera encargada de obras públicas le dijo que no está pagado totalmente el trabajo, que nada más está pagado un 40%. Muy casual, ¿no? A mitad de lo que es la avenida, ahí es su casa, y hasta ahí llegó la obra, sobre la calle Independencia. Las veas de su casa para arriba, bien arregladito, jodidos los que nos dan a tole con el dedo. Lo que nos preocupa más es que lo vaya a dejar la próxima administración, pero la próxima administración por obvias razones no va a tener dinero, o sea que va a seguir esta calle igual y la de insurgentes. Gente del pueblo y como mujer, pues nos decepcionó, como mujer nos decepcionó, porque todas las mujeres y todo el pueblo pensamos que ella era la, ella iba a ser la fregona. Se salió a fregona, pero para el dinero, no salió a fregona para trabajar.